El Report, el mundo desde México. Bueno, es lo que te digo, es un tema que no se puede discutir en pocas palabras. Necesitas más tiempo para que tú puedas explayarte y decir tan solo la adicción, cómo está en esos momentos, nada más. Pues, está muy mal, ¿no? Que pues, primero no la pueden controlar y ahora ya la quieren legalizar. Está muy mal eso. Pues, que podría igual ayudar a que bajara el crimen organizado, es mi opinión. Pues, que está mal, ¿no? Porque, pues, de por sí los chamacos hacen desfiguros ya drogados. Ahora, no nomás por los que hacen, los que no lo hacen. Entonces, se ve mal que anden fumando su marihuana en la calle. Como padre de familia, pues, no me gustaría ver gente en la calle, ¿no? Fumando marihuana y no sabes la reacción luego de la gente con la droga. Si la sepa controlar o no sepan controlarla bien. Pues, yo creo que cada quien tiene sus propias decisiones y, no sé, adelante. Cada quien sabe cómo se hace daño o cómo se beneficia. Pero en lo particular, pues, yo no le veo ningún problema. No creo que sea posible porque hay muchos intereses de los gobiernos que no lo van a permitir. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque, en primer lugar, pues, ya legalizar una droga, pues, de por sí ya es inconveniente. Sobre todo para los jóvenes. Y no estoy de acuerdo. Pues, si es para fines medicinales, yo creo que está muy bien. Pero, pues, si le damos otro uso, yo creo que no nos va a convenir como sociedad. Pues, que está mal, porque, o sea, la gente no aceptamos ese tipo de, o sea, de vicios y todo. O sea, aparte de que huele mal. Pues, no sé, la verdad es que considero que no estamos en un país como para tomar esa decisión. El nivel cultural. Pues, mira, me parece que es una oportunidad para meter dinero al modelo financiero. Me parece que no es tan mala. Como que debería discutirse más. Debería ser más transparente, más abierto a los estudios que hay. Y yo creo que es una oportunidad de negocio, de diversión lúdica. Yo lo vería bien. Ah, pues, yo opino que estaría bien porque podrías cobrar impuestos a partir de ella. Y podrías, este, despanalizarlo como ya hiciste con el alcohol, con el tabaco. Cada quien es dueño de sus acciones, de su cuerpo y de lo que hace. Entonces, yo creo que estaría bien darle el poder de opción a la gente. No sé, siento que es un tema que se tiene que investigar un poco más a fondo. No sé si nuestra cultura o en particular el DF esté preparado como para una legalización de la marihuana. Entonces, no sé, tengo ahí unas opiniones encontradas. No, pues, no, no estoy de acuerdo. Pues, porque no es bien para la salud. Tendría que ser como muy regulada y ver quién la puede consumir y para qué. Hippies. Sí, 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 estoy de acuerdo. Digo, yo no consumo ni me interesaría ni nada, pero pues para la gente que es del mercado negro, que acostumbra a comprar ese tipo de sustancias y demás, pues yo creo que sería más claro, más transparente y mucho mejor socialmente para todos. No, claro que no, porque de por sí los chamacos están mal, liberándoles la marihuana y la droga, pues peor van a estar. No, no me parece. Me tiene sin cuidado, no la consumo, entonces. Para mí me parece algo bueno, digo, quizá disminuya la, quizá aumente la drogadicción, quizá de cierta manera, pero disminuye la violencia, porque si la llegan a legalizar, puede ser que la venden en las tiendas o incluso puedas tener algún permiso especial y que no tengas el permiso especial, sí puede ser remitido. Yo pienso que esa sería una buena idea, quizá. Yo creo que a nivel de economía también ayudaría. Finalmente hoy es algo que se está comercializando de forma ilegal. Si lo metes a la formalidad yo creo que podría ser positivo. Yo creo que la parte de la prevención está más en la educación que en un tema de si consumes o no. Vaya, es más un tema educativo y yo creo que la metes a la formalidad puede haber un impacto positivo y a lo mejor hasta baja el consumo, uno nunca sabe. Siento que podría ser positivo, sin embargo también le veo una parte negativa, que es que la puedes ver tan fácil que pues básicamente los adolescentes y los pequeños pueden hacer uso de ellas con mayor facilidad. Le veo dos puntos, el positivo y el negativo. Estoy en contra. ¿Por qué? Porque sería tal vez más fácil que los niños en la adolescencia, que es cuando más tienen alcance ahorita en las escuelas, pudieran caer en el exceso, ¿no? No, yo hace mucho tuve la experiencia con un familiar y pues es una droga. Una droga al fumarla y sí, yo siento que sí daña. El reporte, el mundo desde México.